Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos Y bueno, 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 hola ¿Qué tal vieja chimasas? ¿Cómo están? El día de hoy Espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy les traigo unos chimesitos bastante, bastante fresquitos Así que ¿Qué les parece si arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para el video del día de hoy? Pues empecemos con esta primera noticia La cual es sobre Cristinini Y es que el día de ayer lloró Tal cual en su directo de el día de ayer Esto, bueno, pues mencionó que se debía a que, bueno, en ese momento sentía emociones encontradas Y que lo mismo provocó que esta pues terminase llorando Que no le pareció para nada agradable estar en esa situación frente a cámara Y bueno, esto fue un poquito lo que comentó Es que se me han juntado muchas cosas hoy Que me han emocionado mucho O sea, he visto muchas cosas Sin más, estoy sensible Ya está, o sea, normalicemos, ¿vale? No pasa nada, normalicemos O sea, no ha pasado nada No me ha pasado nada raro, ni a mi familia, ni a nadie Ni a mis amigos, nada, nada No pasa nada Dios, qué asco, no puedo parar ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! Vale, ya, es que no quiero que esto se convierta en un espectáculo O sea, quiero jugar a algo De igual forma hay que aclarar que la propia Cristinini mencionó Que no le gustaba, o bueno, que no le parecían los shippeos que estaban haciéndole con Lil' Kila Me parece Sí, con Lil' Kila Vaya, porque en cuestión en Marbella pues se habían encontrado Y lo que sucedió es que básicamente varias personas los empezaban a shippear de la nada O sea, honestamente, esto de los shippeos de esta manera Concretamente de algo que, literal, porque se digan hola y empiecen a shippearlo Se me hace un poquito absurdo, ¿saben? Y en mi opinión que se lleguen a molestar e incomodar Pues es bastante, bastante razonable Porque, o sea, si literalmente no es algo para que empiecen a shippear Y que nuevamente empiecen a shippear a una persona con algo así Pues evidentemente que puede llegar a molestar Así que es lo que comentó la propia Cristinini Que dejasen de hacer todos sus seguidores Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Ari Gameplays Y Luisito Comunica Y básicamente el día de ayer la señorita Ari Gameplays Apareció en el podcast de Luisito Así es, junto con Bert Y estuvieron hablando de varias cosas De cómo funcionaba Twitch De cuando banearon, por ejemplo, a Ari Gameplays De que no podía aparecer ni siquiera en un directo de Juan Guarnizo Porque ya automáticamente prohibían igual a Juan que apareciera Ari Porque estaba baneada de Twitch Y también de cómo ha ido su carrera en Facebook Gaming De igual forma habló un poquito sobre su pasado De la propia Ari Gameplays Y de cómo lleva todo el hate que ha recibido Y mencionó una parte muy muy importante Y que yo de igual forma me acuerdo Porque yo viví en ese momento Toda esta historia Y básicamente habló de Mexivergas Si así es De cuando el propio Mexivergas Le tiraba hate a ella Y Ari mencionó que a sus padres A ver, esto honestamente no me acuerdo Que Mexivergas llegase a mandar hate A sus padres de la propia Ari Gameplays Tampoco me sorprendería Vaya, pero seguramente dijo algo Mexivergas algo diferente O sea, no era como tanto hate Supongo, ok Supongo No me acuerdo en aquel momento Pero recuerdo a la perfección Que sí, le llegaba mucho mucho hate A Ari Gameplays en aquel entonces ¿Por qué? Por supuestamente una pelea que tenía Con Danian Cat Y inclusive Danian aparecía En videos de Mexivergas En donde le contaba cosas de Ari Gameplays O sea, súper fuerte la verdad De esa época para Ari Que de verdad O sea, era una época Que le llegó mucho hate Cuando apenas tenía Unos poquísimos suscriptores Así que bueno De igual forma Hablaron de cuando le desmonetizaron El canal Ari Gameplays Por estar haciendo trampas Literalmente Pero bueno Es en cuestión A grandes rasgos De lo que hablaron En ese podcast Hablaron de muchas más cosas Pero bueno En lo más relevante Y lo más polémico Más que nada Es lo que acabo de mencionar ¿No? Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a Esta siguiente noticia Hablando de Ari Pues hablando ahora Sobre su esposo Juan Guarnizo Y es que el propio Juan El día de ayer Habló un poquito Sobre el hate Que le estaba llegando A raíz de la polémica Que sucedió con Deed Si así es Recordemos que hace Un par de días atrás Que el propio Juan Guarnizo Confirmó que tenía Un distanciamiento con Deed Esto después de que El propio Deed Hiciera mención En primer lugar De esta situación Y esto fue En cuestión Lo que comentó El propio Juan Guarnizo Respecto a esto Les decía Yo he hablado Muy poquito del tema Pero creo que De hecho soy el único Que ha hablado poquito Del tema ¿Sabes? Y al ser El que menos ha hablado Del tema Siento que es al que Más se le está tirando Y al que más se le está Juzgando de manera estúpida A ver De todo este tema De esos cuatro Deed y todo ese rollo La neta Yo no he dicho nada Pero por ahí Cada vez lanzan más pullitas Cada vez lanzan más mamadas Miren Se los digo yo A mí una de las cosas No sé si recuerdan Y por favor No hagan chismes De todo esto Pero lo único Que quiero decir Es porque en verdad Siento Que a mí es el que más Se le está tirando De manera ridícula Porque es ridícula Es la Se los dije desde el principio Me van a tirar a mí Porque probablemente Ahorita yo tenga más gente Y es el que más Le están tirando Se los juro Yo Por ejemplo Me acuerdo mucho Del Chupi Donde El último Chupi Que estuvimos nosotros cuatro Que comenzaron a decir Que porque ya no jugábamos juntos Todos me comenzaron A tirar la culpa a mí Que no sé qué En su momento Yo no dije nada Pero me pareció Una pasada de verga Porque literalmente No ha sido culpa De una persona ¿Sabes? Todos ellos han cambiado Incluyéndome a mí Y obviamente he cambiado Que si para bien o para mal Si me preguntas a mí Cómo he cambiado Yo diría que para bien Pero bueno Cada quien tiene su punto de vista Cada quien tiene su 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 Pues Una manera de ver las cosas ¿Sabes? Pero bueno Ahí a mí me echaron el muerto Me agarraron además En una época En la que me sentía de la verga Que estaba súper No sé si deprimido Pero estaba súper bajoneado Entonces Me agarraron en una época Que la verdad me sentía del culo Luego llegan Y literalmente me comienzan a tirar Como entre broma y broma Pero pues No sé Se siente culero ¿Sabes? Ya lo hemos visto en un pasado video De cómo sí Efectivamente Habían personas Que llegaban a hatear A Juan Guarnizo Por esta situación O sea Algo que en lo personal Me parece un poquito absurdo Es decir Son unos problemas Que ni siquiera sabemos Cuál es en sí El problema que tiene Juan y Dead Entre ellos dos Y ya Empezar a atacar A Juan Guarnizo Sin ni siquiera nosotros Saber la historia completa Se me hace un poquito Absurdo La verdad En todo caso Si se llegase a tirar hate Es con toda la historia completa Y ahora Ni siquiera justificado Porque al final de cuentas Son problemas que tuvieron Entre ellos Y ya Que la gente se llegue a meter Para atacar A otra persona Ya sea Tanto a Juan Como a Dead Pues se me hace un poquito Absurdo Pero bueno Sigamos escuchando Lo que dice el propio Juan Y se me ha tirado a mí bastante Y yo creo que soy el que más Ha evadido el tema Y el que más ha tratado De decir cosas positivas Como para que tanto ustedes Ni ellos Les llegue ningún tipo de hate Y es el que más me está llegando Por el simple hecho De porque sí ¿Sabes? No sé Eso está de la verga La neta Y algo que también Me está cagando mucho Es el insulto a la gente Hacia ustedes Los comentarios De ah Que no sé qué Que luego ustedes llegan Como si ustedes Se la pasaran hateando Que la verdad No es así Gente pendeja Y en todos los chats En todos los chats del mundo De cualquier idioma De cualquier comunidad De cualquier streamer Youtuber Hay gente tonta Y es algo con lo que Tenemos que lidiar Y obviamente Si un chat Tiene Más gente Pues más gente tonta Hay Porque así funciona Porque es matemática Es lógico Entonces Van los comentarios Y todo eso Que la neta No me están gustando Y yo Me quedo callado Porque sé que si yo digo una cosa Todos la van a repetir Y todos van a comenzar A decir lo mismo que yo Les va a caer un montón de hate Y yo lo que menos quiero Es afectarle el trabajo a nadie Pero Pero también le pido a la gente Que por favor Me dejen de tirar mierda a mí Cuando yo es que simplemente No estoy haciendo nada Yo no cambié a nadie Por nadie Yo ni siquiera he tomado Ninguna de las decisiones Que se han tomado Entonces imagínate Ese se fue Es un gran problema ¿Saben? Porque el hecho De que Juan y Dead Se hayan tenido Su distanciamiento Y ahora empiecen a tirar Este tipo de hate Es un problema Porque si bien Tanto Juan y Dead Tienen su propia comunidad Ahora mismo Pues ambos Se llegan a compartir Seguidores Eso es innegable Porque al final de cuentas Es un hecho El decir Que Dead Ayudó a Juan A crecer En todo este mundillo Por lo cual Muchos de sus seguidores Son seguidores Igualmente de Dead Sin embargo Eso no justifica El hecho De estar tirando hate Por el único hecho De que se distanciaron Si bien La mayoría de sus seguidores Los conocieron A los dos juntos Y que se lleguen A separar así De la nada Sin una explicación Muy clara Pues entiendo Que les llegue A inclusive A preocupar Pero ya De eso A pasar Y decir que Ahora como Juan Se está juntando Con Auronplay Y por eso Ya no necesita A Dead O sea Esos comentarios Están de más Porque realmente Eso no es verdad Si está muy de la chingada Yo les tengo mucho cariño A todos Y en eso no les he mentido Que seamos amigos ahorita Probablemente Yo con Roberto Me siento que estoy muy bien Con Barca Si Con Barca estoy bien Con Dead Un distanciamiento ¿Por qué? Porque la gente cambia Y ya está Pero lo que si les pido Es por favor Calmen también hacia mi Que yo no merezco Nada de eso loco Nadie merece Que le anden tirando mierda Porque seguro también A Dead Le estarán tirando Una que otra persona A Roberto Y Roberto y Barca Ni siquiera están involucrados En esto Y bueno Esto es lo que nos comentó El propio Juan Guarnizo Respecto a todo este tema Estoy seguro que De igual a Dead Le ha caído Hate De igual forma Pero menciona A el señor Juan Guarnizo Que él ha visto Más comentarios Hacia él Pero bueno Ustedes que piensan De este video Ya saben que lo ponen Aquí en los comentarios Para saber su opinión Y ustedes Ya que ustedes tienen La opinión importante De todos estos gms Sin más que decir Yo los estoy viendo Hasta en un próximo Vídeo Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!